Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona ya tiene varias ofertas por el sponsor de la camiseta y las ventas van viento en popa y este diario deportivo culé acaba de confirmar lo que ya haya informado en este canal que va a haber tres fichajes un central, un centrocampista físico y un delantero top y el trueque de Antoine Griezmann por Saúl está prácticamente descartado Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente británica muy importante acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado el trueque del siglo Se trata de nada más y nada menos del fichajazo de un crack mundial de la Premier League Fue el delantero revelación de la pasada Eurocopa y el mejor delantero de la selección inglesa Y es nada más y nada menos que Raheem Sterling Y el jugador del Barcelona que va a entrar como trueque por el fichajazo de Sterling por el Barcelona es el delantero francés Antoine Griezmann Guardiola ya ha dado luz verde a la operación que se puede hacer oficial en este mismo mes de julio Me parece una operación fantástica Guardiola no cuenta con Raheem Sterling Y Ronald Koeman tampoco cuenta con Antoine Griezmann Y seguramente va a ser el trueque de la década Y los dos equipos salen ganando con esta pedazo de operación Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo